bueno y nuevamente aquí con ustedes en el canal numeral ayer soñé que podía y hoy puedo y aquí hoy trayéndoles los otros cinco tips para realizar un emprendimiento en las redes sociales les comento que no soy ajeno a lo que se está viviendo en el país con las manifestaciones y esto de la pandemia pero todo esto aunque no lo crean me ha dado cierta satisfacción no por el hecho de estar en paro y por la violencia que se han visto en estos días sino por el mismo hecho de que la situación se ha puesto más difícil tal vez soy de las personas que ven el vaso medio lleno pero tengo razones para sustentar que a pesar de las dificultades que hemos vivido en estos momentos nada es más loable que hacer producir la tierra estéril en las condiciones más adversas sin más preámbulos seguimos a continuación con otros cinco tips para llevar a cabo un emprendimiento en las redes sociales y vamos por ello atreverse realmente con mi poca experiencia en las redes sociales he logrado vislumbrar un mundo donde muchas ideas pueden salir a flote no digo que todas pero algunas pueden tener ese potencial pero la única manera de saberlo es arriesgarse la mejor manera de saber si se pierde o se gana es arriesgándose sino simplemente quedaríamos en la duda por eso si ya estás decidido tienes una idea para llevar a cabo y la vez posible porque la has comentado con otras personas de los puntos a favor y lo que hay en contra y a pesar de todo te parece razonable te recomendaría tomar ese paso lo máximo que te puede pasar es que vas a aprender sea el resultado que esperas el mejor ejemplo que les podría dar es el que refiere a las nuevas formas de publicación de libros pues a inicios del confinamiento del año pasado en la pandemia me dio por cumplir un sueño el cual puse a disposición mis talentos gramaticales y literarios en función de una convocatoria para una editorial sé que la convocatoria era paga pero a un mínimo costo pues lo importante era saber si tenía realmente la capacidad de crear mundos literarios en el universo de mi mente y plasmarlos de alguna manera en el papel y les puedo contar que en medio de esta pandemia y con los sucesos que han ocurrido en estos días hay muchas historias que me dicen ser contadas y posiblemente una es la tuya entonces me invito a arriesgarse a publicarlas no solo en libros sino también en canales de youtube como en cuentos animados u otros y lo mejor de todo es que puedes promocionarlos tú mismo en los medios o redes digitales que tú manejas segundo tipo aprende algo nuevo en este tipo lo importante es dedicar el tiempo que nos sobra para cumplir nuestros objetivos sé que por la pandemia algunos hemos quedado cesantes y muy posiblemente estamos rebuscándonos el pan diario pero hay puertas gratuitas para acceder a aprender nuevas cosas como un idioma una especialización en marketing en programación de digital de vídeos y demás cosas que puedes aprender mientras superamos esta calamidad les puedo recomendar páginas de la bbc de londres donde pueden aprender gratis lío inglés esto puede abrirte nuevas puertas en el ámbito laboral y por qué no también ampliar tu futuro negocio en otros países no te conviertas esclavo de lo que conquistaste este tipo está muy ligado a lo que quieres hacer con tu vida si eres nuevo en esto en las redes sociales te das cuenta que pueden ser muy activas y esclavizantes si no pones control a ello puede que la obsesión de tener like o que tus vídeos y comentarios sean compartidos te puedan llevar a hacer estupidez y ya hemos visto varios casos entonces te recomiendo que tomes tiempo para disfrutar de los pueblos a tierra que existen a tu alrededor como son los amigos la familia los hobbies y deportes que practiques también los buenos libros que en los tiempos de ocio pueden darte ideas para encontrar emprendimientos es por ello que estos tips sugieren algunas lecturas en donde he encontrado y visualizado ideas que pueden surgir en el nuevo universo de las redes sociales hoy no sólo se venden cosas materiales hoy por así decirlo de alguna manera lo que más se vende son los argumentos bueno en este tercer tip los invito a que se centren como máximo en tres ideas de negocio que ya tengan claras y las puedan sacar a flote porque bueno no niego que al bueno en mi caso tengo como ocho o siete ideas pero soy consciente que si me pongo a hacer unas descuidaría otras entonces voy a dejar a ustedes esa tarea de centrarse en máximo tres ideas de negocio bueno y en este quinto y último tip para emprender quisiera exaltar la memoria de Carlos Acutis que él fue declarado como beato y patrono de las redes sociales y yo no sé si tú creas mucho en esto o no pero yo si me siento en sintonía es que las redes sociales también fueron hechas para servir y si les gustó la idea suscríbanse al canal denle un me gusta y compartan este vídeo porque somos la familia de Dios unida por su amor y su misericordia estamos llamados a unar esfuerzos para la construcción y embellecimiento de lugares sagrados acompañemos la comunidad de Araujo en su tarea de construir la capilla en este lugar adquiere este bono y participe de la rifa de una hermosa novilla y una licuadora recuerde, recuerde que Dios ama al que da con alegría mire donde vamos con su ayuda llegaremos lejos con su ayuda llegaremos lejos adiós